Yo no me lo creo, llego el día Son las 4 y media de la mañana Cool Ya el pleno de mayo lo busca como a las 5 Porque tenemos que estar ya a las 5 y media Miren mi outfit para el aeropuerto Este abrigo verde Este es un t-shirt de Zara Que tiene aquí como un vuelito Estos pantalones también son de Zara Y tenis blancos Este es como mi cartera Pero una mochilita Este lo voy a llevar vacío Yo creo que cabe en la maleta de Alfredo Y mi maleta Ok, eso ya sí Como pueden empezar por el video del viaje Ya pasamos por seguridad Ya tenemos todo listo Y ya vamos a abordar El primer vuelo es como de 1 hora 45 El segundo es de 8 horas Pero nada Ya vamos a entrar Y vamos a ver que tal Ya pasamos por la entrada Y ya vamos a abordar ¿Está exagerado? Estoy exagerado Yo no me lo creo toda la vez Ya créetelo porque ya está bueno Cuando yo pise chile Yo no lo voy a querer Señores, nos tocó Dique el último Y este es de los más pequeños que he visto en mi vida Miren esta vaina No, miren Apenas como así Y sin televisión Y sin nada O sea Ay, no Miren qué le digo Corona, no dio Como esto termo Acabo de hacer Corona, no dio Como esto termo Y yo le dije al tipo Corona Señor, que me damos un paso Y ya me damos agua Y ya Entonces ya Aten en el avión Pueden hacer vainas Para el medio ambiente Ya empezamos a bajar Primera parada Panamá ¿Por qué eso se sacudió tan? Ya duramos como dos horas aquí Realmente no hicimos mucho Comimos un Cinnabon Porque donde sea que haya Cinnabon Hay que comer Cinnabon Luego Ahora Traté de poner como que en vivo El video Y no lo logro Porque No sé qué día André le pasó Pero dice que necesita 15 minutos Como para actualizar No sé qué pasó Ya vamos a bordar El vuelo son Yo no te clara Si 7, 8, 6 No sé cuántas horas son El punto sé Que son muchas No sé Ya nos montamos Me lo he comentado Esta vez Ojalá Ojalá No se me va a escuchar La comida fue un fracaso Ella viene de mí que Pasta con carne O pollo Miren lo que me toca comer Zanahoria con tomate Yo creo que este va a ser El peor ángulo Que ustedes van a ver Mío Ever Pero Es la única forma de grabar De llevar Todavía me están 4 horas Bueno Ya comimos Porque ustedes vieron que van a comentar Que un copo de zanahoria Que un copate Y me voy a poner este Dice que son Under iPads De coraje ¿No? Y al ser una Que dice ¿Otra iPads De coraje? No sé O sea Lindo por lo menos ¿Por qué caminar de belleza Me puede salir bien? Ya entiendo Yo puedo poder Me puedo escuchar Si no todo esto Para nada Yo creo que es Que yo tengo que abrirlo entero Con elVer Yo creo que Fiad Al menos este no es elño Elño Esos Se quedó ahí Muy bien Cuatro Yo empecé a ver una película Dije De un algo No sé Yo ya la había visto antes Y la quité porque me aburré Ahora mi película es ver todos los lugares que estamos pasando Yo tengo acuerdo El mapa con el avión Que nos va a decir por donde vamos pasando Y la ventana abierta Y yo dije, oh estamos pasando Bolivia Y miro Bolivia Oh estamos pasando Perú Y miro Perú So Esa es mi película ahora mismo Yo no sé que mayor va a ser que este vuelo Todavía falta 4 horas Quizás ponga otra película No sé Otra película o Señores Este es un vuelo de 15 horas Y no tiene wifi Dije, no que no funciona No, no aparece Yo pongo wifi y no aparece nada Ya pasaron como 18 minutos Todavía sea 15 Me pasé como por 5 No sé Pero ya me las voy a quitar Es súper cómodo De verdad Porque no botea No ensucia Es fácil de usar En comparación con el que usé con mi grabación Que era un toyo en persona Tengo 5 años menos Falta 3 horas y 40 minutos So Casi casi Una película voy a ver ahora Ahora sacaron como la merienda más o menos La dos opciones Hamburguesa O sándwiches de pavo Con queso De que pavo y queso Y el otro en carne y queso Alcalde se está dando unas alturas Y yo aquí nada No, espera y llegue al hotel Allá Solo Solo falta ya Una hora de vuelo Más o menos Como una hora Y yo creo Y ya llegamos Una hora y veinte Ajá Una hora y veinte Yo he mencionado tantas horas De que yo creo que Yo dije Ocho horas de vuelo Siete horas de vuelo O sea, la realidad es que fueron Como Seis horas y veinte Recuerda No, ocho Mala mía Creo Ay, yo ni estoy segura Salimos a las dos Y vamos a llegar Siete horas Ay, señores, yo no sé Yo de verdad no sé Porque hay un cambio de hora Update No lloré tampoco Pero me duele pida la barriga Como lo que yo le he explicado Diez mil veces Que siempre me pasa Porque con mucho colado Eso mismo Entonces, nada Ya llegamos Chile Tengo este abriguito Y en verdad no tengo frío Pero no hemos salido del exterior O en verdad no sé Si es que de la temperatura Que está afuera O si afuera está más frío No sé en verdad Vamos a ver el proceso Para salir Y nada Yo creo que ya Después de salir Quizá le Le digo que ya Que salí bien Que no me devolvieron Pero El hotel Va a estar en otro Video O sea, le voy a hacer Un tour completo del hotel So, aquí no va a estar eso El lapicero tan serio Que me regaló mi papá Y con el que yo decidí Venía al aeropuerto Miren, como una ardillita O ya salimos O ya sí Oficialmente En Chile El clima en verdad Como le dije Va a Chile Así que es muy chile Este abrigo Y ya Yo no sé qué me pasó Pero yo ahora estoy editando Y como que siento Que me faltó tantas cosas Que decían en este vlog Que se las voy a decir ahora Primero Para entrar a Chile Pueden entrar con la visa americana Con seis meses mínimo De vigencia O sea Si se le vencen un mes O dos meses No Tienen que tener Por lo menos seis meses También le quería decir Que por ejemplo Después que llegamos Al aeropuerto Salimos a un restaurante Que se llamaba Como Sassir O sea No sé Era como un área Que había muchos restaurantes Y era un restaurante Internacional El menú estaba dividido Como Pakistán España Tal cosa Entonces era como Que platos diferentes Como yo mencioné Siempre en los vuelos Yo me siento súper mal Por estar comiendo Como Cosas que no son vegan Con leche Y como que Me hincho sádico Entonces yo no estaba En comer Y simplemente pedí un humus Quizá por eso también Como que no grabe nada Ni la comida Ni nada Yo creo que le hice Una foto a la ropa Que me puse Y yo creo que ya Ya ahí sí Llegamos a la casa Al hotel Y ¿Qué otra información Del vuelo? Al final sí Fueron seis horas Y el primero De dos horas O sea Que eran ocho horas En total No ocho horas El largo Aclarando Yo creo que ya Al final nunca supe Quién es el famoso Si alguien sabe Quién es el famoso Déjenme saber Y ya Después no dormimos Porque el otro día Deja levantando temprano So ya sí Voy a hacer El fin del video Porque tampoco lo grabé Señores Yo estaba dead Yo creo que fue del avión Y de todo eso Yo estaba dead So nada Espero que os haya gustado el video Stay tuned Porque ya mañana y pasado Voy a subir los otros videos Y nada Espero que os haya gustado Que le den like Que se suscriban Y que regresen Mañana Para otro video A ver Chau